Hola a todos, hoy voy a haceros una ensalada de couscous con pepino. Los ingredientes que necesitamos son muy sencillos. Aquí tenemos dos vasos de couscous ya cocido. Para cocerlos tenéis que seguir las instrucciones del fabricante que utilicéis. Luego tres pepinos, tres tomates, el zumo de un limón, un poquito de sal, aceite de oliva, una cebollita pequeña muy finita picada, un poquito de pasas, esto es un poquito de cilantro y aceitunas legras y hueso. Lo primero que hemos hecho ha sido coger los tres pepinos y partirlos a cuadraditos así, de tamaño pequeño y los tres tomates igual, partirlos a cuadraditos. Y ahora en una ensaladera vamos a echar directamente el couscous. El pepino, como veis es muy facilito de hacer. El tomate, la cebolleta, las aceitunas, las aceitunas, podéis echarlas enteras o partirlas. A mí me gusta echarlas enteras. Las pasas, si no os gustan, no las echéis, pero le dan un sabor muy bueno, porque el contraste del dulce le va muy bien a esta ensalada y el cilantro. Lo vamos a mezclar un poquito todo y lo vamos a viñar con un poco de sal. Poco, porque a la hora de cocer el couscous se cuece con sal. Entonces es preferible que echéis un poquito y luego podréis rectificar. Zumo de limón. Yo le echo el zumo de un limón entero. También dependerá mucho del tamaño del limón. Y aceite de oliva. Cuanto mejor sea la calidad del aceite de oliva, mejor para esta ensalada. Y lo único que nos queda con hacer es, con mucho cuidado, mezclarlo todo. Ya tenemos lista nuestra ensalada de couscous con pepino. Es una ensalada que hay que comerla bien fría, así que yo recomiendo que la hagáis con antelación y la tengáis en el frigorífico para que esté bien fresquita a la hora de comerla. Bueno, se la quiero dedicar a mi amiga Verónica, que sé que la encanta y llevaba mucho tiempo pidiéndome que le hiciera. Pues aquí la tienes, Vero. Bueno, espero que os guste. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!